Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la tristeza de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Hinchas de San Lorenzo de Almagro de todo el mundo. Bienvenidos a Semillero a su Grana TV. Programa número 52, donde estaremos repasando las mejores jugadas y todos los goles de los partidos de las categorías mayores que jugó San Lorenzo de Almagro ante Quilmes en Ciudad Deportiva. Cristian. Hola Toti, un saludo para todos. Una jornada bastante pareja. Dos victorias para el ciclón, dos empates y dos derrotas ante el cervecero. En la Ciudad Deportiva, que son los partidos que ha cubierto Semillero a su Grana, no hubo victorias para el ciclón. Que de todas formas sigue liderando la tabla de posiciones de este campeonato juvenil organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Arrancamos con el empate de la sexta categoría. Igualó 0 a 0 con Quilmes en la Ciudad Deportiva. La sexta división formó con el 1 José de Becci, 2 Rodrigo Córdoba, 3 Emanuel Ortiz, 4 Nicolás Ávila, 5 Daniel Ibáñez, 6 Iván Cardoso, 7 Gustavo Reynoso, 8 Federico Bruno, 9 Rodrigo Contreras, 10 Ángel Correa y 11 Rodrigo Holgado. Los elegidos por Juan Carlos Píriz. Arrancamos con el partido de la sexta división de San Lorenzo Almagro ante Quilmes en la Ciudad Deportiva. Aunque parezca mentira, fue el resultado positivo de San Lorenzo Almagro en esta jornada en condición de local. Mientras vemos la primera oportunidad que se le presentaba al número 10 Ángel Correa. La salida por la derecha de Ávila con Federico Bruno portando la número 8. La aparición de Emanuel Ortiz sobre el lado izquierdo. Un partido que tuvo varios condimentos que han repercutido de forma negativa para el equipo del ciclón. Algunos jugadores lesionados, como el que vemos aquí en acción, Rodrigo Contreras, retornando al primer equipo orientado por Juan Carlos Píriz. Un cabezazo que también fue una de las jugadas peligrosas de San Lorenzo en el primer tiempo. La gran intervención del arquero José de Becci. Hablando de lesionados, también se retiró el lateral izquierdo Emanuel Ortiz con una dolencia. La aparición de Gustavo Reynoso con la número 7. San Lorenzo rotando la pelota. El número 5 Daniel Ibáñez. San Lorenzo siempre con salidas prolijas, por lo menos una de las principales virtudes de esta sexta división. La aparición de Rodrigo Contreras. Llegaría inmediatamente otra jugada de riesgo. Que influiría concretamente, como decíamos anteriormente, en la continuidad de algunos jugadores. Muchas fricciones, peleas entre los jugadores. Que también derivaban en la expulsión, en este caso, del segundo marcador central, Iván Cardoso. San Lorenzo en desventaja numérica. Luego también Quilmes recibiría alguna tarjeta colorada. Ángel Correa. Federico Bruno. El intento de ciclón que no tuvo tanta profundidad como en partidos anteriores. Aquí lo vemos una vez más. Ángel Correa. La aparición de Rodrigo Contreras una vez más. Permanentemente marcado y golpeado por la defensa visitante. Alguna intención del equipo rival. Siempre bien controlada por José de Becci. Vemos aquí una clara opción para Gustavo Reynoso. Que termina siendo desperdiciada. Otra vez más Ángel Correa aplicando toda su velocidad. Apoyándose en Rodrigo Elgado. Federico Bruno. Fíjense el gol que pierde San Lorenzo en el transcurso de la primera jornada. Más presión del equipo de Boedo. Que no pudo sacar diferencia en esta primera etapa. Aquí vemos otra mañora para Federico Bruno. Y por tal motivo en el segundo tiempo tuvo que sufrir un poco más. Los ingresos de los jugadores Javier Arce y Rubén Ríos en el ciclón. Han sido verdaderamente productivas. Hasta el punto que han sido jugadores regulares. En el andamiaje armado por el técnico Juan Carlos Píriz. Quilmes que también hacía un poco de presión. Se encontraba con algunas opciones claras de gol. Ahí vemos la gran intervención del jugador azulgrana. José de Becci como siempre atento bajo los tres palos. Quilmes que por lo general trataba de inquietar por aquel lado izquierdo en su zona ofensiva. San Lorenzo intentaba también con algunas opciones de gol. Pero le costaba bastante poder quebrar el grueso cordón defensivo que proponía el cervecero. Aquí vemos una gran escapada de Gustavo Reynoso. Como siempre también muy veloz en el frente de ataque. La aparición de Ángel Correa no llegaba a concretar la anotación Rodrigo Holgado. Más de Quilmes que en el segundo tiempo se animó un poquito más. La gran intervención abajo en la marca de Rodrigo Córdoba. Ángel Correa una vez más siempre en acción apoyándose en Federico Bruno. Remate desviado. San Lorenzo iba quemando las últimas alternativas. Mientras vemos la gran salida por el lado izquierdo de Javier Arce. Como decíamos, reemplazó a Emanuel Ortiz y lo hizo verdaderamente con mucho criterio. No obstante, 0 a 0 la ciudad deportiva San Lorenzo y Quilmes. Después del partido de la sexta división, Semillero Azugrana tuvo la posibilidad de hablar con Javier Arce y Rubén Ríos. Javier Arce, sexta división. Bueno, Javier, qué partido duro, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy complicado. Más que a los pocos minutos estuvimos lesionados, expulsados. Y creo que pudimos aguantar bien el partido. No se nos dio oportunidades, pero estamos bien. ¿Nos complicó eso, no? Las infracciones, un partido muy friccionado, alguna expulsión de por medio. ¿Eso lo complicó a San Lorenzo? Sí, hubo dos expulsados a poco tiempo. Después, partidos muy trabados, muchos fouls, muchos roces. Y eso nos complicó en el juego. En el segundo tiempo dio la sensación que tuvieron algunas opciones para poder llevarse la victoria. En el primer tiempo también dos manos a manos que tuvo Federico Bruno, pero no se pudo. Sí, dos situaciones, mala suerte. Pero estamos vivos todavía. Bueno, Javier, en lo personal me imagino muy contento porque te adaptaste rápido en el lugar de Ortiz, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy rápido. Igual el equipo es muy bueno. Complicado para ser titular, ¿no? Hay que pelear bastante. Sí, la verdad que sí. Todo el plantel, hay muy buenos jugadores. La verdad que es muy difícil, pero hay que seguir luchando. Bueno, ¿van a seguir peleando hasta la última fecha? Sí, digo que sí. Estamos vivos todavía y vamos a pelear hasta el fin. Rubén Darío Ríos, sexta división. Bueno, Rubén, partido bastante friccionado, bastante luchado. No se pudo finalmente, pero el empate no está mal, ¿no? No, no. Fue un partido muy duro. Ellos nos presionaron bien en el juego. Nosotros lo que mejor sabemos hacer es jugar bien con la pelota. Nos complicaron porque hubo muchos errores y dos expulsados al principio del juego. ¿Qué estuvo faltando para quedarse con los tres puntos? Y nos faltó el último toque. Estuvimos el 90% de la pelota nosotros y no se pudo dar. Bueno, también como lo comentaba con Javier, cuesta ganarse un puesto titular, ¿no? En esta división. Es muy jodido, sí. Muy buenos jugadores. Son todos muy buenos jugadores y hay que luchar. Te llegó la oportunidad y de alguna forma se acoplaron bien al equipo. Sí, sí. Estamos todos pendientes. Estamos todos preparados para cubrir los lugares y así nos fue. Bueno, mucha suerte. Gracias, muchas gracias.